pues venga comenzamos se acabará ya lo tenemos levantado si podéis seguir escribiendo por el chat lo que pasa que a lo mejor tengo un pelín en contestar o si no lo leo y comenzamos o se acabará en numeración volvemos a lo mismo de antes copiamos esta ip ahora ya cerramos esto por aquí volvemos a importar está quiero importar porque ahora no me estás dejando importar desde cherry tree el template en el nuevo seleccionado y debo cancelar otra vez me ha pasado antes o me pasó el otro día importamos el archivo cherry tree el template en el nuevo seleccionado y aceptamos efe 2 le cambiamos el nombre me he copiado todo y se llama esta cámara voy a copiar bien la ip y aceptamos y aquí ya tenemos la raíz para la numeración los servicios web explotación y elevación de privilegios nos vamos a nuestra máquina virtual y vamos a hacerle una limpia sobre lo que teníamos vamos a hacer un clear por aquí no existe donde estoy exit aquí un clear y cerramos y volvemos a dividir pantallitas lo que sí que estamos ya conectados es a la vpn por lo tanto vamos a comenzar con ese primer pin para confirmar que efectivamente llegamos a la máquina en este caso la 86 si no responde así que le vamos a vamos a lanzar ese en el maf a 105 punto 86 105 punto 86 y le damos para que vaya comenzando un poquito a poco que al final es lo lo interesante qué puertos nos da en este momento y a partir de ahí pues vamos jugando 105 80 y 6 8 tardando mucho no se me da la conexión pero ya lo hay que revisar por si acaso vale ahí lo tenemos pues máquina parecida parecida en cuanto a los puertos abiertos pero la próxima vez lo debería de mirar para que haya un poquito más de variedad vale puerto 22 puerto 80 repetimos jugada con la nueva ip estamos con la 86 así que vamos a repetir jugada vamos a abrir por aquí tenemos la anicto pues antes hemos tirado 83 ahora es la 86 y y ahora lo que vamos a hacer es vamos a lanzar el search hemos lanzado antes vamos a usar un poquito más fuerte que es el que hemos usado antes vale el user ser world list dirbuster y aquí hemos utilizado el directory list lowercase medium y así que vaya trabajando qué más podemos hacer vamos a ir a esa ip a ver qué información tenemos ahora que he copiado todo lo de antes pues pues es la 192 168 105 86 86 56 ahí vale qué tenemos por aquí vamos a ver vamos a ver conexión pin pues bueno vamos a probar pero esto huele a que vamos a tener ejecución de código en la web vamos a ver qué es lo que hace aquí tenemos lo que ejecuta por detrás vamos a intentar concatenar algún comando comando sencillito ponemos un pipe que sería como no y vamos a ponerle por ejemplo el pwd a ver si lo lanza vale nos está dando el pwd tenemos ejecución remota de comandos en la máquina lo más fácil levantar un listener mandarle mandarle jolín pues un netcat o algo para que se convencian nosotros y vamos como como se lo mandamos vamos a ver por ejemplo una reverse sell como es la página esta ahora voy a ver cómo lanzas el repsell punto rep sell punto gómez no no es repsell reverse sell repsell repsell esta esta es vale vale muchas gracias repsells punto com tenemos aquí nuestra ip y que nos lo dé yo creo que podemos tirar con con python como la más fácil 49.105 es nuestra ip por todo le vamos a dar el 4443 y en que se lo vamos a lanzar vamos a ver si tiene python en la máquina si me deja hacer un python menos v y lo ejecuta bueno no sé si lo he ejecutado porque a lo mejor lo he puesto yo mal python lo que es con witch python lo ejecuto aquí o solo tengo que lanzar en el otro lado aquí lo ejecuto aquí tampoco aquí tampoco nos la jugamos ¿a qué es la python? estamos vamos a borrar el reversell vamos a probar con python claro será python 1 python 2 vamos a ver si yo como aquí witch python yo no sé si se está el comando witch python o sea no estaba mal el comando entonces que esto no me lo he ejecutado hola aquí tenemos esto todavía por aquí es que fuera vamos a volver a probar este no le gusta vamos a probar con python y si no nos da con python pues veremos a ver vamos a probar primero con python 1 vale primero perdón aquí estamos probando con python esto ha terminado aquí no me ha sacado nada en este search así que la fuerza bruta caca de la vaca el nito parece que también la explotación la web tiene ejecución remota de comandos esto vamos a capturarlo con el que hemos hecho del pwd que es el más sencillito vale vale pues vamos a capturar esto como prueba pero ahora lo queremos explotar en condiciones entonces queremos que vamos a lanzarle una reverse shell para que se conecte a nosotros vamos a ponerlo ahí de momento en interrogante tengo aquí esto vamos a hacer un liar y aquí vamos a poner un netcat menos nlvp el 4443 que es el que hemos elegido cogemos todo esto todo es jugar fuerte ¿no? vamos a a fuego vamos a pegarlo y le damos algo esto lo ha quedado pensando no esto no ha hecho nada estamos aquí tirados a palos de ciego sé que tiene que ser aquí alguna algún comando pero vamos a punto 1 el pipe vamos a ver si también ponemos el or también nos lo saca con el or no lo gusta con el and con el ampersand debería ejecutar las dos cosas así que nos lo hace con el and vale porque voy a lanzar con el and para ver si no se ejecuta las dos cosas esto simplemente por ir probando ¿vale? entonces vamos a a seguir jugando si total no perdimos nada vamos a cambiar de reverse set vamos a probar python python importamos socket esta vamos a probar tirar que sea python 3 esto prueba y errores porque no no me ha sacado ni siquiera si tiene python me dejará ponerlo aquí directamente esto está bien la 49 105 4404 3 me ha quedado pensando pero aquí no me da un pastito fuera que es de la de antes parece que no no hay voy a probar una última vez desde aquí que tampoco parece que le guste por eso no estoy probando el primero bestia también me da por ahí que lo lance con curl vale esto también parece que se queda voy a probar una cosa que a veces funciona por los puntos voy a probar en el 80 en el 80 me estoy probando con python 3 ahora vamos a hacerlo al revés si no funciona este para para de pensar 127.0.0.1 pipe y le tiro el python la ip mía es la que es go eh o sea era el puerto era el puerto tío siempre esto es una mierda cuando los puertos no funcionan pues lo he probado porque me pasó el otro día preparando una clase que yo siempre pruebo en el 4444 o en el 4443 que de hecho ya lo habéis visto aquí que son los que se puede utilizar y había una máquina que solamente era capaz de conectarse a los puertos que ya tenía abiertos eh es decir tenía como el 80 que le tenía ocupado y con eso no se conectaba y un 8000 no se que y solamente me podía conectar en el 8000 solamente pues que entiendo que la máquina tenga que apagar las conexiones hacia afuera o a ese tipo de puertos vamos a ver que somos el PWD ya lo sabemos que lo hemos mirado antes eh CD Home Dylan mira aquí me va a venir bien esto que lo he dicho antes los atajos vamos a poner una consola un poquito más decente eh no no le ha gustado eh geomach y anda será con Python 3 menos C importo PTI dos puntos PTI ahora vale veis ahora ya tenemos una consola un pelín mejor eh vale en Home tenemos un usuario Dylan CD Dylan con el local vamos a hacer ese local punto txt vale primera parte de la máquina lo tenemos ahora revisamos eh lo primero que vamos a ver es eh la reverse es el que hemos tirado vale que ha sido esta me voy a copiar esto para nuestra explotación reverse ser eh ser utilizada vale le ponemos la url lleva también tiempo sin utilizar este recurso que está muy bien porque nos lo automatiza todo y vamos a coger también capturita porque así se ve como es automático este tipo de herramientas nos pueden agilizar bastante la tarea cuando vamos un poco perdidos ahora acabo de matar moscos a cañonazos es decir estaba claro que había una ejecución remota de comandos lo hemos probado con el comando más sencillo es decir vamos a lo más fácil posible he utilizado el pwd podríamos utilizar el ls un am menos a un huamai lo más fácil posible un comando muy sencillo que te dé una única solución si somos capaces de ejecutar ese comando sencillo subimos de nivel lo siguiente será conseguir una reverse shell yo me he tirado por python porque me ha parecido lo más lo más útil es verdad que con el witch esperaba que me diese información y de hecho he empezado con python 1 hemos visto que los puertos no nos ha dejado por cualquiera y eso puede ser porque la máquina solamente reciba y envíe sea capaz de recibir y de enviar información por los puertos que tiene abierto vale si el puerto 4443 lo tiene cerrado y no permite las conexiones a través de él pues nada sería como un camino sin salida a ver pues yo he probado lo del puerto porque ya os digo que la semana pasada preparando la clase me lo encontré y de hecho preparando la clase dije voy a ver el write-up y el write-up usaban el puerto y el resto era todo igual y dije voy a cambiarlo a ver vale ciberseco ¿cómo se lanzaría con curl? porque yo curl no lo manejo una mierda estoy viendo un poco lo que habéis puesto y luego os cuento cuando acabemos cómo organizo yo mi notion le he hecho un vistazo a ver cómo está el que tengo que de hecho lo tengo ahí tirado abajo para enseñaros cómo lo organizo ah mira animal2t muchas gracias por ese prime que acabo de verlo dos meses aquí muchísimas gracias ¿por qué no ha hecho caso con ese puerto? pues ya os digo entiendo que por eso me habéis dicho que haga un detestad menos nat para ver qué pasa con ese puerto a nivel local en mi máquina mientras él lo vamos a de destat os lo hago aquí vale el 850 y el 22 escuchando y esto es para la conexión establecida que el 86 al final es mi máquina la conexión del 80 ah vale o sea creándome yo el servidor vale 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 y ya yo Synd Synd tradó si se lo descarga o no se lo descarga y si lo ejecuta o no lo estoy esperando la conexión vale 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 investigaré porque eso ya te digo no estoy habituada y no sabría cómo hacerlo ahora mismo la verdad ¿para qué te voy a decir que sí, si es que no. Vale, a ver si he cogido toda la info. Copy. Esto va al user. Que ya veis que encima esto es manía porque lo tengo hecho así por defecto, ¿vale? Es local.txt pero aquí vemos user. Creo que está más orientado a eso, a la parte de hack de box en su momento. Ya la hemos copiado. Esto, a ver. La elevación. Falta esa capturita. Que la primera captura va a ser esta, donde se ve que pongo a escuchar el porto 80 y se me conecta. Con esto ya tendríamos la primera evidencia y acceso a la flag. Y lo mismo. Otra capturita solamente con el acceso a la flag. que sería aquí. CD DILAN CAD LOCAL Copiamos y pegamos. Perfecto. Vamos a guardar esto. Primera parte completada. Que me falta poner esto en el navegador. Aquí lo tenemos. Y daríamos por terminada la primera parte de explotación de acceso a la magia. Sí, el de Python. O sea, para levantar el shader de Python, sí. Eso le tengo a tope. El notion mío no está en público. James. James Weichler. Es que tengo ahí muchas notas. Tendría que hacer una parte para publicarlo. Pero bueno, tenemos casi todo lo que se prepara en el notion. Al final, lo que está preparado para consumo público lo tenemos en la wiki, que te acabo de dejar el enlace. Vale. Continuamos. Ahora pasaríamos a la elevación de privilegios y la historia volvería a empezar. Voy a copiar este dicto y así ya lo cerramos también. Que vemos que nos ha dado nada de información que podamos usar. Este de aquí lo cerramos y ahora nos quedamos al revés que antes la pantalla buena es la de la derecha que es la que tenemos en el usuario. Vamos a probar lo de siempre. sudo su password for www.data Vamos a poner password. Repetidamente no la sabemos. O sea que no creo que tengamos éxito. Vale. sudo menos l repetimos lo de antes. Otra vez la password. Vamos a usar root. Nada. El su root o la password root que esto lo vimos el otro día y funcionó. Ahora no. Y repetimos lo que hemos hecho antes. Nos vamos al su id. A ver si hay alguna cosilla rara. Vale. Esto lo que va a buscar es ese pla s dentro de los binarios. Aquí hay más que antes. El pk exec password el bim quizás. Vamos a ver si termina. Vamos a buscarlo. Esto lo buscamos lo más fácil. Es en gtf o bims que ya lo hemos buscado más veces. Y nos vamos al su id. El pk exec sería ideal pero creo que ese no está. Sería ejecutar un bim bash. Pk 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 no está. A ver. Pk exec switch Les puedo permitir ejecución. A ver si hay uno que me lo des en texto. Este solamente me lo pongo con el sudo. Así que en gtf o bims aparentemente no está. El bim yo creo que bim sí. Con bim bim su id ¿Vale? Debería tener el bim instalado y ejecutarle esto. Entiendo yo. Vamos a ver. Para hacer el import el bim sh y que lo ejecute como root. ¿Vale? Uno nos lo va a permitir. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver aquí. Perdón. Aquí. De usr bin bin. Basic. No sé si se da igual. Veis. Fijaros. Este flag esta s es la que se busca con este comando. Es el que marca el flag su id activo. Pertenece a root root y se va a ejecutar como su usuario como root. Entonces si somos capaces de ejecutar una consola desde bim se va a ejecutar con los permisos de root. Vamos a ver si esto lo coge por defecto. No existe bim. Vale. Entonces vamos a hacerlo con toda la ruta. Que es user bin bin. bin.basic y todo lo demás. No, no, no. Can't, can't, can't. Pues nada. Eh, enna. Hold in. Hold in. Ya otra vez Es que A ver Sí, sí, estoy dando De las dos maneras Cuenter A ver He salido de todo He salido de la vida A ver Vuelve a trabajar Vale Vamos a ponerlo escrito Porque esto si no Va a volver Python Menos C Import PTI PTI punto Spawn Barra BIM Barra BAS Ah, Python 3 Vale Vale A ver A ver No me estaba poniendo Con los dos puntos Q y el enter Voy a volverlo a probar Y si no Pues vamos a ver Voy a probar BIM BASIC Este fuera Este fuera Vale Hasta que llegue Al final Vale Dos puntos Dos puntos Q Hola Hattt Juanma y www Data Bueno, no ha hecho Mucha gracia Es abajo Capabilities Con el BIM A ver Voy a probar también Lo que habéis dicho De Pasada Está por aquí ya Diciendo que qué hago Y hablando sola Lo que habéis Pues también De GetCap Lo pruebo Menos R Menos R2 De Null Pues T A ver No lo deis abajo En el gtfo Vale, perdón Este Y no es lo mismo Que se esté ejecutando Esto al menos C Import No Claro Pero el del SVT Sería Con este de aquí Arriba No Aquí ya no sé No tengo la pascua Vale Este fuera Fuera Y fuera Claro Entiendo que sería Con este Pero no sé Que está fallando No A ver Vamos a ver Si tenemos Voy a volver A replicar A ver Dónde estamos Aquí Aquí Que me lo lleva Para acá Esto fuera La elevación La elevación De privilegios Y parece que Con el Suid Deberíamos De tener Algo Vamos a ver Repetimos Con el Con el Suid Tenemos Esta Información Este es El comando Aquí Tenemos Esta Información Que de momento No me da La pista Y aquí Sería Dónde Está ¿Dónde está? Aquí Menos C ¿No? Era A ver Vale Vamos a repetir La jugada ¿Cómo lo he lanzado La primera vez? Sin el punto Barra Adelante Vamos a ver Si Con el punto Barra Hace algo Diferente No le gusta Vale Pues sería Directamente Con el User Bin Bin.basic Y todo lo demás Aquí Con el Salud y ahora en dos puntos sigo siendo y con el cap vamos a apuntar aquí este es para las capabilities no get cap barra menos r2 barra de un barro copiamos me da esto 3 siguiente no aunque no lo vea cuando ejecuto el otro o sea vuelvo a ejecutar este y le doy o sea y escribo reset y enter aunque yo no lo vea no vamos a ver ahí estoy perdida pero es que tiene que ser esto o es el puntito y y y y y y y y y Esto ya. No sé cómo irá esto. Me va a tocar otra vez a alguien que no me está escogiendo nada. Joder, oido bien. Que no lo habéis percatado. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser otra vez la web venida? No, pues esto está conectado. Eso no va. Pues no, no lo parece. A ver, a ver. Voy a buscar... Si hay alguna otra forma que no esté ahí. A ver. ¿Cuándo tenemos? Pues sí, vale. Con un BIM. Guau. El de BIM es espectacular. El de BIM es espectacular. aquí le mete dos puntos él y le sale y esto es parecido a lo que no son nosotros vale vale sabes que huele a que va por ahí pero ya me está haciendo dudar a ver si no es algún que ya lo petara ya justo utiliza además el impunto básica bien punto básica no es directo pruebo lo que habéis dicho dos puntos barrios a dos puntos exclamación de coprúa repetimos sin el punto directamente dos puntos exc no nos va bien o sea si levanto simplemente un un BIM BASIC pongo directamente un BIM BASIC un BIM BASIC pues no lo sé pues no lo sé que no me coge nada que no me quise salir lo sé pues no se ve que no me quise con la mano y cuando la mano y y hola y y y y y y que tema tenemos esta consola tío pues no me entero no se como darices a hacerlo ya no yo podría volver dentro de de BIM, ya es que he intentado ir directamente por lo de la terminal pero es que quería ir ahí a ver si era eso directamente lo tengo que escribir a mano spam bueno vale la utilizaríamos el pie 3 este aquí venga que pasará pues aquí que me ha atascado para hacer ese ID terminal joder pues era eso terminal type aquí sí aquí un exterm de toda la vida esto sí esto que es ID eh gracias mil gracias mint chris mint chris que además me lo han dicho antes y se me ha olvidado por completo poli muchísimas gracias estaba ya rayadísimo ls pad proof punto txt avemus flag dios muchas gracias también leer ayudaría pero fallo mío también por no haceros caso pero ya me habéis hecho ahí tantas cosas que me era como me enrocado tiene que ser esto y no no era eso no era eso bueno entonces esto ha sido esto y aquí con pie 3 importantísimo esto eh porque ha sido poner terminal exterm y ya me ha dejado abrir bien gracias gracias joder me ha costado eh hoy me ha costado eh vale como lo hemos hecho eh al final lo que hemos ejecutado ha sido esto vale eh teníamos el bin basic con el flag svd por lo tanto si éramos capaces de ejecutarlo y de ejecutar una consola desde dentro al ser de al ser del usuario root se iba a ejecutar con con permisos de root eh lo que pasa es que lo que hemos copiado era con el pie necesitábamos el pie 3 ¿por qué? porque si leyera yo eh aquí no os lo decía vale si no te funciona con esto usa el pie 3 para python 3 y la máquina tiene python 3 que es lo que hemos estado haciendo entonces una vez que lo he cambiado y por fin os he hecho caso que lo habéis puesto por el chat al copiarlo y pegarlo en la máquina sale esta parte le vamos a enter hasta que termina y ya nos ya me pregunta que qué tipo de terminal quiero aquí he puesto extern que es la más típica y ya me ha devuelto una terminal que conjuga más y ya me dice que soy root vale así que así ha sido el final eh no sé mecanografía eh bueno me defiendo pero para eso como tengo la otra pantalla y no lo puedo ver pues copio y pego que es más fácil así que ha sido así eh gracias gracias por la ayuda porque me había ya rayado y me había enrocado o sea que vamos a terminar no a terminar no vamos a repetir una cosa porque las prisas no son unas compañeras y ahora extern de root eh at root.xt y la copio nos la llevamos aquí esto ya está esto ya está nos vamos a la web y ponemos la segunda flag con esto automáticamente queda terminada la máquina se acabará de proving grounds eh y y podemos decir que la hemos pauneado hemos terminado el día del directo con las dos máquinas con dos máquinas más hechas de momento vamos a estar haciendo dos máquinas para avanzar un poquito esto lo paro y ya podemos salir también de de la VPN uf jolín se me ha complicado al final el resto ha ido bastante bastante bien y se me ha complicado ahora ahora al final jolín las dos máquinas no 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 Gracias.